La Olla Sazón Pública La Olla Sazón Pública Hay crecientemente no solo experiencias que se han sostenido en el tiempo, sino crecientemente articulaciones de experiencias que están trabajando desde el tema de la producción de un alimento más sano, más nutritivo, más local, recogiendo nuestra producción histórica y mecanismos de comercialización. ¿Qué está aconteciendo en el continente, en Uruguay? ¿Cómo miras estas posibilidades de alternativas? Bueno, primero que nada quiero decir que en Uruguay estamos mucho peor que en Bolivia. A ver, yo creo que Bolivia en particular y la región andina, Paraguay también, tiene un gran potencial que es la multiculturalidad. Que eso viene de la mano de un manejo de un montón de ecosistemas diversos que tienen en su país. Eso trae consigo que la gente ha hecho distintos tipos de agricultura y ha cuidado distintos tipos de semillas y ha generado una diversidad de variedades y de formas de cocinar y de comer y de alimentarse que hacen a la fortaleza de los pueblos. El rol que le asigna el capitalismo en cuanto a la producción de alimentos en nuestra región es ser como fábricas de commodities, de granos para exportación. Mucha soja, mucho trigo un poco más al sur, mucho maíz, pero eso no es lo que nos va a dar alimento. O sea, lo ideal para el gran capital es que nosotros nos dediquemos a eso y que después en los supermercados vayamos a comprar los tomates, las lechugas, los productos ya preelaborados. El gran potencial de Latinoamérica y en particular de esta región es que todavía tenemos gente viviendo y sabiendo producir. Lo que tenemos que evitar es enajenarnos del acto de producir el alimento, evitar enajenarnos del acto de producir los elementos con los cuales producimos nuestros alimentos. En ese sentido hay un montón de movimientos en América Latina muy fuertes vinculados al tema de la semilla. Por todos lados donde yo voy hay redes de semillas. En Uruguay tenemos una experiencia muy linda. Tenemos una red de semillas que agrupa a 27 grupos desparramados por todo el Uruguay. El Uruguay, para que tengan una idea, tiene un tamaño de 176.000 kilómetros cuadrados. Eso es una quinta parte de Bolivia. Una quinta parte de Bolivia, algo así. Y está todo metido en un mismo bioma, que es el bioma Pampa. No es tan diverso como esta región. Aunque sí es muy bonito y tiene mucha diversidad, pero no tan grande como acá. Aún así tenemos 7 o 8 razas de maíz y tenemos una infinidad de semillas hortícolas, acriolladas, digamos, mantenidas por esos productores. También tenemos un movimiento fuerte de gente que defiende la soberanía alimentaria como bandera política. ¿Por qué? Para dar un discurso a nivel de la sociedad política de lo importante que es fortalecer la agricultura familiar y campesina, que es la que nos da de comer y no dejarse vallar por estos procesos de concentración de la tierra, de homogenización de la producción, que bajo la zanahoria delante del burro del beneficio económico, están ocurriendo desastres bastante grandes. Y ahí, por ejemplo, en Uruguay se hizo una encuesta hace muy poco que le encargó el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la percepción que tiene la gente común sobre la agricultura en Uruguay. Y tienen una percepción pésima. La ve vinculada al maltrato de los trabajadores, a la contaminación del medio ambiente, a la concentración de la riqueza. Esa es la visión que tiene el ciudadano común uruguayo de la agricultura. Bueno, el gobierno tendría que revisar un poco el paradigma sobre el cual está parado. Yo creo que no es desesperante la situación. El capital avasalla, pero la gente responde y se organiza, y lo que hay que hacer es revalorizar mucho el conocimiento que una tiene. Hoy por hoy, el 70% de lo que come la gente viene de producción campesina e indígena. Todavía. Todavía, sí. Y ese ya es un dato fundamental. Sí. Y el rol del pequeño productor, de la pequeña unidad familiar. Miguel Ángel, Pablo decía, Bolivia tiene una riqueza que es su diversidad cultural, su plurinacionalidad, como decimos hoy. Ligada a esta diversidad, hasta biodiversidad que mencionabas, entre los ocho países con mayor cantidad de diversidad genética, Bolivia, agarrando estas dos diversidades, ¿de verdad podemos ver más esperanzadoramente lo que se puede hacer? ¿Qué es posible hacer? ¿Qué ya está sucediendo en el país? Sí, se puede y de hecho se está haciendo. En los últimos años han surgido y se están consolidando redes de agroecología cada vez más fuertes en nuestro país y que ahora tienen una presencia en el mercado tradicional, en el mercado citadino, si vale el término. Yo puedo mencionar el caso de Santa Cruz, donde se ha creado la plataforma agroecológica, donde hay muchos productores, que yo me sorprendo en las ferias, hay más de cerca de 180 tipos de productos que se están ofertando cada 15 días en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. Y va creciendo. Se han generado redes de huertos ecológicos urbanos, porque hay una conciencia de la gente de que ya no quieren comer un tomate, una lechuga, una selga con químico. Quieren comer sano. Y eso es bueno, porque eso está permitiendo que la gente acceda a sus propios alimentos, produzca sus propios alimentos. La plataforma, lo interesante es que ya ha eliminado al intermediario. Está el productor y está el consumidor. Y se da una suerte de una relación, hasta de amistad. Volver al caserito, caserita, tan importante. Correcto, es muy lindo, muy lindo. Y eso creo, inclusive alimentos procesados. Tú encontrás café, encontrás mermeladas, licores, panes. Encontrás una diversidad, encontrás pulpas de frutas que se estaban perdiendo. Por ejemplo, el cupuazú, el azaí, el achachairú. Tú, frutas silvestres de la Amazonía, más de 150 frutas silvestres que nadie las conocía. El pitahaitemo, toyemo, tojobobo. Que uno dice, yo no he probado. Pero vos ves ya productores que te están ofertando pulpa de azaí, pulpa de cupuazú, refresco de azaí, licor, mermeladas. O sea, tú ves una creatividad de la gente impresionante. Helados de verduras, helados de espinaca con piña. ¿Quién hubiera pensado eso? Entonces, se está dando eso. Lo mismo en Cochabamba, las ecoferias que se están llevando adelante cada semana y va creciendo. Y aquí en La Paz, que hay el ecotambo, están empezando a generarse una serie de redes y movimientos y plataformas. Pero allí en Santa Cruz hemos ido generando un poco más allá. Hemos ido a la otorgación del sello de identidad agroecológica. ¿Qué significa eso? Es que una persona que ha estado produciendo eso, lo valoraremos, lo visibilizaremos. Le daremos un sello de identidad. Que él diga, y se siente orgulloso de ser un productor agroecológico. No es un negocio, es gratis. Pero ese sello le está permitiendo visibilizarse en ese mercado tan agresivo, tan homogéneo, ambiguo, etc. Pero le está permitiendo visibilizarse. Y ahora estamos haciendo una cosa maravillosa, tanto en las tierras altas y en las tierras del oriente, como es el registro comunitario de semillas, para evitar que nuestras semillas sean patentadas. Las comunidades en nuestro país tradicionalmente tienen un libro de actas. Y ese libro de actas es sagrado. Tiene un valor legal. Ahí lo que se anota, se cumple. Pues ahí se están notando sus recursos genéticos, sus semillas, hasta las funciones que cumplen los árboles, las plantas que ellos las usan para la medicina, para repeler plantas, para todo, para los alimentos. Entonces, la misma sociedad está generando sus propias propuestas alternativas, porque nuestro país es muy rico en leyes y normas. Tenemos la constitución política del Estado que prohíbe el ingreso de transgénicos. Pero, ¿y qué hacen aquí? Tenemos la ley de la madre tierra, la ley de revolución productiva, la ley de fomento a la producción ecológica. No se cumple. Entonces, ante esa ausencia del Estado, es la propia sociedad civil la que empieza a organizarse y de esa forma establecer sus propias redes de comercialización, pero fundamentalmente defensa de nuestro patrimonio, que son nuestros recursos genéticos. Esa sabiduría ancestral, histórica de nuestros pueblos, del pequeño agricultor, criando, cuidando esa diversidad genética, las semillas, microorganismos, etc., también depende no solo del sistema de producción, sino de quien, en última instancia, compra. Porque quien compra genera una presión sobre el agricultor para cambiar sus variedades en función de lo que se le demanda en el mercado. Pablo, ¿qué le dirías a esa gente en espacios urbanos, hoy cada vez volviendo a una tradición que ya venía de nuestras culturas? En los espacios urbanos se producía alimentos, se criaba alimentos. Las ciudades modernas parecen con una ruptura en la producción de alimentos y se concentra la idea de consumidor. A pesar de esa recuperación, todavía la mayoría de la gente en la ciudad compra, consume el alimento, no produce su propio alimento. ¿Cuál es su rol, cuál es su tarea, de esa persona que compra en última instancia? Lo primero es desalienarse, salir de la alienación. Tratar de saber de dónde viene lo que come. Yo entiendo que no es posible que todo el mundo se produzca su comida, si bien hay cada vez más experiencias de producciones urbanas, pero cuanto más cerca esté uno de quien produce la comida, más ser político va a ser, no sé cómo decirlo. O sea, es importante que la gente se acerque a quien produce aquello que uno va a comer. Eso es lo que le va a dar seguridad y le va a dar salud. El conocer el rostro del que produce lo que me da de comer. Sober a comprar en local, en proximidad. En proximidad. Y entonces todos los temas de diabetes, de obesidad, más allá de hacer ejercicio, comer local, seguro y soberano, como se dice. Pues camino para aportar en eso que llamamos soberanía alimentaria. En vez de gastar eso que comemos malamente en muchas de nuestras casas, luego en los gimnasios para sacar lo que nos hemos estado comiendo, podríamos evitarnos mucho de eso si nos acercamos más a los productores locales, a la producción más orgánica, más propia y de nuestra variedad impresionante. Hay zonas que están perdiendo su producción local porque en el mercado inmediato ya no se compra, ya no se cocina, se están perdiendo comidas tan tradicionales en una riqueza de diversidad y eso es parte de nuestra tarea, de todos y de todas. Ya volvemos con la Olla de Sazón Pública al último bloque del programa.